Déjala que vuelva otra vez Muy contenta y regresas disgustada Nena no te das cuenta que mi corazón te amaba Déjala que vuelva otra vez, déjala que vuelva Déjala que vuelva otra vez, déjala que vuelva Pichina dame un besito, no me llames descarado No quiero estar a tu lado, porque te quiero muchito Déjala volver pa' que sufra Déjala volver pa' que sufra Déjala volver pa' que sufra Tengo que no creo en nadie, mi hermano Déjala volver pa' que sufra Pichina dame un besito, no me llames descarado Yo quiero estar a tu lado, porque te quiero muchito Déjala volver pa' que sufra Duerme pronto, pronto, negrita Déjala volver pa' que sufra Déjala volver pa' que sufra Te habla